La mayoría de los pibes que están en la ONCE acá en Neuquén son todos pibes consumidores y que le dan cuatro años porque lo agarran con un paquete. Ahora, hay un solo caso que fueron condenados, porque en esta provincia también hay que decirla, los montesinos ingresaban por mes arriba de 100 kilos de cocaína. Ahora eso nos dejó de no estar, porque cambió de cartel en todo caso. Pero se sigue consumiendo como se consumió cuando los montesinos fueron presos. O fue un solo caso en 10 años y el resto, y en esta provincia se sigue consumiendo. No es que paró la consumición. Si vos hoy tenés que internar a un pibe, no tenés dónde internarlo porque no hay dispositivo dentro del hospital, ni afuera del hospital, ni en la privada tampoco. Y eso lo hace mucho más grave. El tema de narcotráfico se da con una alianza que tiene que ver con los poderes que están dentro del Estado, que es el poder político, el poder judicial y el poder de la policía. Si no, no se puede entrar. Entonces, cuando vos hablás de cómo puede ser que entre tanta cantidad de droga y nadie se dé cuenta, es porque de una u otra manera están implicados algunos de estos tres poderes. Si no, no se daría, digamos. Es decir, si vos querés agarrar de dónde, cómo va y cómo compra, seguís al adicto y en algún momento va a comprar y haces el seguimiento. Ahora, ¿cómo puede ser que acá entre 100 kilos de cocaína en esta provincia y nadie sepa por dónde entra? Sí, y uno lo ve en el campo desde la prevención. Que cada día nosotros empezamos, agarramos un caso acá en el servicio por orientación, cada 15, 20 días, o salíamos a hacer, armábamos los talleres en los barrios donde hacíamos la política de prevención para los pibes, digamos, de cuarto y quinto año. Y en los últimos años bajó la edad en el consumo. Estamos haciendo los talleres para chicos de 6 pibes morados y para los de primer año. O sea, algo está pasando. Es que hay mayor cantidad de consumo. Al haber mayor cantidad de consumo, como es una sustancia ilegal, ¿cómo es que entras esa sustancia ilegal en esta provincia? Y no te queda otra alternativa, digamos, porque vos decís, bueno, ¿y dónde están los tipos que traen el paquete groso? Aquellos que traen los 4 o 5 kilos. Porque los que están presos no son, justamente, el 90% de la población carcelaria, de una u otra manera, están todos ligados ahí con el tema de la droga. Ahora, esos pibes no son el Chapo Guzmán. No están presos los Pablo Escobar. Entonces, claro que te llama mucho la atención. De una u otra manera, los narcos están protegidos. ¿Por qué se mueven con tanta impunidad? ¿Y por qué tanto, digamos, cada vez que hay un pibe muerto, siempre está, digamos, ligado el tema de la policía? Si no, ¿cómo puede ser que Cuenca 15 o los sectores que están en aquel lado estén liberados con el tema de la venta? Gracias. 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 Gracias.